Un camino de investigación, de estudio. Estudio no es ponerse con los libros, sino pensar las cosas que vas a hacer. Es necesario. Ahora hay, mañana vas a ver en la competición, quizás hay un total de 40 culturistas. Y 3.000 menphysic. Menphysic con músculos grandes. O classicphysic, que es más o menos lo mismo, pero con más pierna. Pero son culturistas. Lo que pasa es que la palabra culturismo les da miedo. No, no quieren llegar, y los ves allí, son culturistas. Él podría haber sido, Francis podría haber sido classicphysic. Pero fue culturista. Lo que pasa es que la palabra les queda grande. Y es lo que la gente quiere. La gente no quiere parecerse a un engendro. Quiere parecerse un poco a él, con una estética, o a Francis, o a Fato. Son estéticas que son perfectamente aceptables porque entran dentro de la palabra estética. Lo otro no entra dentro de la palabra estética. Es otra denominación, no sé cuál será, pero no es verdaderamente estética, porque además las proporciones no son proporciones que tengan que ver con la estética clásica. No digo que sean buenas o malas, pero no es lo que la gente comprende como estética. Y de hecho se está revirtiendo, felizmente, pero se está revirtiendo mal, porque se está revirtiendo a partir de los mensphysic, y a partir de los classicphysic. No se está revirtiendo a partir del culturismo. Y lo que tendría que hacer es revertirse a partir del culturismo. Que los culturistas liderasen nuevamente esa estética. Es la idea, porque si no va a desaparecer. Ya está desapareciendo. El mejor equipo que ha venido aquí es el iraní. Equipo fantástico. Como los equipos de hace 20 años. Esos equipos cohesionados, con una persona que viene y me habla a mí, me dice todo lo que tiene que hacer, lo que necesita, y luego va y comunica al equipo cómo tiene que ser. Así funciona. No uno por acá, el otro por allá, el otro llamando por teléfono, el otro preguntándole al primo. No, eso no funciona. Hace falta el equipo. Así que bueno, pregúntame algo tú. Tú. Preguntarle. Pregunta. Todo el día. Sí, bueno, pero me mandas vídeos todo el día. Tengo 50 vídeos. Tengo toda una videoteca de él. Con luz buena, con luz mala. ¿Tú quieres preguntarme algo? No, no, digo que yo también tengo mis vídeos de él. Pero tú eres la mujer de él, yo no soy la mujer de él. Mira, no entreno mujeres por una cuestión muy sencilla. Está muy bien, a ver, explícame. Te voy a explicar. Generalmente, las mujeres que entrenan culturismo, hablo de culturismo, y a las que yo considero excelentes atletas, necesitan tomar sustancias igual que los hombres, para conseguir el nivel muscular del nivel que tiene el culturismo femenino, que está desapareciendo también. Y el problema con las mujeres es que no hay marcha atrás en la distorsión hormonal. Una mujer que engrosa sus cuerdas vocales no las puede volver a afinar. Una mujer que lamentablemente entrena en un gimnasio, con atletas grandes, con amigas mías inglesas, que entrenaban con Dorian, que entrenaban con, qué sé yo, no me acuerdo ahora, en Newcastle. Bueno, gente enorme, los ingleses son gente muy grande y que está acostumbrada, como el gimnasio este que se llama Ironworks de Londres, que estaba ahí en Whitechapel. Y estás acostumbrada al trato con hombres y a la fuerza, con el tiempo, terminas adoptando el modal y aparte hormonalmente estás sufriendo cambios que solo detectas tú y los hombres y que comprenden los que están a tu alrededor porque toman la misma sustancia. Pero el mundo no comprende eso. Y yo no entreno mujeres en parte porque no quiero interrumpir o romper algo tan delicado como el nivel hormonal de una mujer. Cuando una mujer toma esteroides, inmediatamente pierde la regla. Y luego la tengo que mandar a un ginecólogo para que haga un tratamiento, para que le restaure nuevamente. Y luego vuelve y otra vez y cada vez es un proceso más agresivo porque los asteroides, que son sintéticos, atacan al sistema de una manera mucho más efectiva que tu hormona natural y le imponen un comportamiento mucho más efectivo, pero mucho más duro. ¿Y qué sucede? Tu sistema, tu organismo, que producía 0,3 miligramos, comienza a detectar en sangre 30, 40 miligramos, o sea, 100 veces más. Y esa detección, esa irregularidad, cuando es continua, 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 luego el sistema responde a esas medidas y generalmente no acaba respondiendo bien a esas medidas. En las mujeres es mucho más agresivo. Y no tiene vuelta atrás. Pero hablas de mujeres ya... Sí, pero hay que tener mucho cuidado porque las bikinis también toman cosas. Las bikinis que empezaron siendo la zona soft, son más hardcore a veces que... ¿Cómo se llama el alemán, el gigante, el de los hombros? Marcus Ruhl. ¿Eh? Porque el problema es que la mujer quiere emular al hombre y ya no por una cuestión, digamos, de composición, de batalla de sexo, sino por una cuestión de emulación pura y dura. Yo te digo, en el conjunto que he visto en mi vida de atletas, las mujeres son maravillosas atletas. Sufren lo que a un hombre le cuesta sufrir. Están dispuestas a todo. Y además, la mujer sufre, sufre mucho más que el hombre. Es un organismo más frágil, naturalmente hablando, pero mucho más duro para soportar una presión enorme. ODERAL Console. and y 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 montan